Y también en una línea de cosméticos estamos empezando con labiales. Es algo que siempre me ha gustado, lo de la belleza, pero más que nada no más es un producto. Es algo pues yo le quería traer algo de calidad a mi gente. Y también a la misma vez a través de los nombres, que ellas se sientan seguras de sí mismas. Y no no más eso, pero que tengan esa motivación, esa inspiración de seguir adelante como mujer y quererlos y amarnos claramente a los hombres.